Claro, que te presento al grandioso vaquero Woody No, dije algo antes, no, dije el grandioso vaquero, Woody, si o no No, no, claro, ves, Andrea dice que no, has escuchado mal, hay que limpiar esas orejas De muñeco que quieres, los rellenos, exacto, hay que limpiarse, bien, continúa, continúa con Andrea, pero si vuelvo a escuchar a la vacaciones, no me caería mal ¿No viste una película? Sí, todas, ya las viste todas, toditas, viste ¿Y cuál te gusta más? Ah, les gustó más esa, qué bien, te cuento algo, estoy grabando la película número 5 ¿Qué? ¿Todavía siguieron sacando película? Claro que crees que no voy a sacar más películas Bueno, no sé Woody, ahí con la vacaciones Ah, ok, listo, Woody ¿No es verdad, amiga? Ahí ya ganó más películas arriba ¿Qué te gusta? ¿Te prometo? ¿Quieres grabar películas fuera, o qué? ¿No van a hacer nada? ¿No va a hacer nada? Claro que sí De este lado, papita, para que haga remontar el ángulo Y de este, en contra... Contra luz Júntate un poquito, Andrea, Woody Como cascabelas Es que tiene cualquier cosa que cascabelas Pregúntale si le queda como cascabelas A ver, amigo Luego Un cascabel